Un museo que es gratis el de hoy y vamos a pasar por un restaurante que quedó ubicado a abril del paseo Los que van de regreso en unos 20 minutos estarán nuevamente en el centro de Monterrey para terminar el recorrido Ya estamos en esta área de un evento, bueno vamos a adelantar nomás el nombre, se llama la Ustopía Hay unos que ya han mencionado, otros vamos a mencionarle apenas los detalles, cuando va a ser el último día Y los horarios, más que todos los horarios, nada más que no van a trabajar 5 horas Más adelante hay más de 200 figuras, ahorita les digo todos esos detalles por si van a venir ya que son los últimos días de esta venda Nuestros localitos son algunos patrones como este de cuatro letras está Uber, de los fuertes son Uber, Volaris, Banorte, Telcel Son algunos patrones que están aquí en esta venda Son algunos patrones que están aquí en esta venda